¿Cómo están gente de YouTube? Estamos aquí en un video que me pidió alguien... Alguien del canal, alguien que yo conozco Bueno, estamos aquí en Five Nights at Freddy's 2 Bueno, como ven ya tengo el 3 y el 1 Bueno, vamos a empezar a jugar este juego que me lo ha recomendado un suscriptor Así que jugaré antes Bueno, empecemos el juego Como verán voy en la noche 6 No he logrado pasarla porque el Foxy pero... Volverá a pasarla desde la noche 1 Así, X, ya me entiende Esperamos el juego Uh, hello and welcome to your new summer job At the new Indian Brew, Freddy Fazbear's Pizza Uh, I'm here to talk you through some of the things you can expect to see During your first week here To help you get started down this new and exciting career path Uh, now I want you to forget anything you may have heard About the old locations, you know Uh, some people still have a somewhat negative impression of the company Uh, that old restaurant was kind of left to rot for quite a while But I want to reassure you Fazbear Entertainment is committed to family fun and above all, thank you They've spent a small fortune on this new animatronic Uh, facial recognition, advanced mobility They haven't let them walk around during the day Uh, I mean Uh, but as most importantly This... I'm not afraid of anything Some kind of criminal Uh, I'll leave it to come to this time Uh, um... Um... I'm like we should be taking their timer Uh, but... Uh, that being said Uh, don't inform you about it Uh, including this Uh, you're only the second part to work in the location Uh, the first guy has finished a hit weight But, uh, my sword Uh, what is the way you come over to the day shift Uh, what is the way you come over to Minecraft? Bueno, empezaré a jugar así en Survivor Creative, déjenme en los comentarios que quieren en el video que yo deje. Bueno, empezaremos con este de Five Nights at Freddy's 2. Me lo recomendó alguien. Así que nuestra solución temporaria es que hay una caja de música por el prior counter, y es bueno que se encarga remotamente. Así que, cada vez en un momento, se ve al video de prior counter y se encarga por unos segundos. No parece que afecte a todos los animatronicos, pero afecta a uno de ellos. Y, como en el resto de ellos, vamos a ver. Y, como en el resto de ellos, vamos a ver. Quedamos de un poco más de una caja y darle su cuerpo. Dos de la mañana. Estamos aquí en Five Nights at Freddy's 2. Y como saben, ahí está Bonnie. Pero me harta de darle cuerdita a esta cosa. Bueno, me gusta hacer eso. Hasta que se calla, ¿no? Digo, por fin. ¡Oh, chica! Ya se empezó a mover. Bueno. Bueno. Estamos aquí en Five Night. ¡Oh! Como ven, ahí está chica. Bueno. Bueno, ella no sé qué hace con su cupcake. Pero... Oigan. Oigan, ya empezó a sonar la pincelita esa de mierda. Verga. Hay que darle cuerdas a esta mendiga cajita. Las tuberías. Freddy, ahí sigue. Bueno. No sé quién venga. Pero... Alguien ya viene. Alguien ya viene, chicos. ¿Qué? ¿Qué? Ahí está Bonnie. Ahí está Bonnie. Pero hay que darle cuerdita a la cajita. Va a ver alguien ahí enfrentito, chicos. Oh. Y como verán, es Freddy. 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 Vete, por favor. Vete. Vete. Le dicen las personas que cuando te pones la máscara o le das cuerdita a la caja por un buen tiempo... Que se te aparece aquí enfrente otras veces, ¿no? Es lo que he escuchado que dicen ellos. Los chicos. Pero no sé si a ustedes les parezca igual. Pero... ¿Alguien tendrá idea de cómo tocarle la nariz de aquí a Freddy? No sé si alguien de ustedes tenga una idea. Cuatro de la mañana. Cuatro de la mañana. Bueno. Es lo que dice el bicho. Oh. Como verán, ahí está chica. No sé si se me vaya a matar o... Pero creo que me salvé a tiempo, chico. Quiero que ya den las seis de la mañana, por favor. Bueno. Cada día subí un video a YouTube. Pero... No sé si alguien tenga ustedes una idea. Bueno. Bueno. Ya quedé a las seis de la mañana, por favor. No me gusta estar así por el tiempo. Como verán, ya den las seis de la mañana. Bueno, amigos de YouTube. Pasamos la noche uno. Aquí les voy a dejar el... Aquí les voy a dejar el video. Hasta aquí. Bueno. Espero que les haya gustado, niños. Bueno. Los dejo. Chao. 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 Chao.